Muy buenos días, estimados estudiantes. El día de hoy vamos a aprender una clase de ciencia y tecnología en este tercer mes. ¿Sí? Hemos empezado conversando sobre el agua. La semana pasada escuchamos o conversamos acerca de sus características del agua, ¿verdad? Ahora, esta semana, vamos a trabajar ya los estados del agua. ¿Sí? Entonces, te pido que prestes mucha atención, ¿sí? Que prestes atención, saques tus materiales y nos pongamos a trabajar esta clase. ¿Bien? El agua y sus estados. Nuestro propósito del día de hoy es aprender a relacionar los cambios físicos que experimenta el agua en sus tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. A través de imágenes, ¿sí? Te voy a traer muchas imágenes y tú las vas a relacionar a qué estado corresponde. ¿Sí? E imágenes de situaciones que tú ves, situaciones del día a día, situaciones cotidiales. ¿Sí? Observa y responde. Y dice así. María come helado mientras observa que su tetera hierve y su caño de agua botea mucho. Ella apaga su cocina y se sienta en la sala a ver su película favorita, olvidándose del goteo de agua en su caño. Ahí están las tres acciones que pasan. María come su helado, ella observa que su caño está boteando y también observa que su tetera hierve y, bueno, apaga su cocina. ¿En cuál de estas tres imágenes que te presento hay agua? ¿En las tres o solo en el caño de agua o solo en el helado? Dime tú. Muy bien. En las tres situaciones, en las tres imágenes, hay agua en el helado, en la gota de agua del caño y en la tetera que hierve. ¿Qué consejo le daríamos a María para que cuide el agua? Esto hemos conversado desde la clase anterior y entonces hemos elaborado un cartel. Desde casa nosotros podemos aportar. ¿Y cómo? Cerrando bien el caño. ¿Sí? Utilizando lo necesario para bañarnos. ¿Sí? Reutilizando tal vez, si tenemos plantitas, ¿no? Reutilizando el agua, tal vez si he juntado, que he lavado el agua, mamá ha lavado el agua del arroz o de alguna verdura o fruta, puedo echarlo a mis plantitas. ¿Verdad? Entonces, todo ello es una formación y educación que se aprende desde casa. Bien, ¿qué tenemos que comprender el día de hoy? Hoy tenemos que comprender que el agua, al ser un recurso natural, se presenta de tres formas. Líquido, que lo hemos conversado, que está en los mar, ríos, lagos. Sólido, el hielo y la nieve, por ejemplo, y gaseoso, las nubes o la fetera que hierve también. ¿Sí? Esas flechitas me indican. De sólido, pasa líquido. ¿Qué pasa si tú tienes un hielo en tu mano? Por el calor, por el calor que emite tu cuerpo, se va a descongelar y se va a quedar en estado líquido. De líquido lo puedes transformar en gaseoso. Por ejemplo, cuando mamá hierve agua o cuando mamá hace una sopita, en esa agua comienza a salir burbujitas. Esas burbujitas se llama que está, hace emullición. ¿Sí? Y el agua está haciendo, pues, vapor. Se está haciendo vapor y a ese estado se le llama gaseoso. Ahora también, de gaseoso se puede convertir a líquido. ¿Sí? Tan solo dejándolo enfriar. Y de líquido a sólido. Por ejemplo, poniendo a congelar el agua y se convierte en cubitos de hielo. ¿Cierto? Entonces, eso tiene que quedar muy claro. Entonces, esos son nuestros tres estados del agua. Ahora, te he traído un video para que escuches y resumamos lo que hemos conversado el día de hoy. Hola, camaleón. ¿En qué estás tan ocupado? Alguien se tomó mi agüita y busco alguna pista para saber quién fue. ¿Estás seguro? ¿No será que... ¿Dónde está mi agüita? Pon atención. Tal vez encontremos alguna pista. ¡Que comience la investigación! El agua se puede encontrar en tres diferentes estados. Líquido, sólido y gaseoso. Aquí puedes verla en estado líquido. Líquida y desperdiciándose. Muy bien, camaleón. Nada peor que el agua derrochada. Y aquí la vemos en estado sólido. En un sólido y frío cubo de agua. Y aquí está en su estado gaseoso. Pero... no veo nada. Excelente observación. No entiendo. El agua en estado gaseoso está ahí, en el aire. Y una de sus características es, precisamente, que es invisible. Mi agüita está en el peor de los estados. ¡Perdida! Es que, posiblemente... Aquí hay unas huellas de pájaro. Puede que sean del bribón que se la tomó. Si tú lo dices... Camaleón, frente a tus ojos, el océano. ¡Guau! Que cubre de agua un gran porcentaje de la superficie de la Tierra. ¡Es mucha agua líquida! También vemos agua líquida en esta densa neblina. O en esa amenazante nube. ¿Por qué amenazante? No lo digas. Aquí la vemos en estado sólido. ¡Es una sólida y firme montaña de agua! Estos témpanos son una gran reserva de agua dulce para el planeta. ¡Guau! ¿Y en Chile hay mucha agua? Depende del lugar que visitemos. En el sur de Chile, por ejemplo, hay abundancia de agua. Ese río trae mucha agua líquida. Así es. Y aquí hay mucha agua, pero sólida. Pero en el norte de Chile, encontramos menos agua líquida. No hay nada de agua. Comparado con el sur, claro. Pero en algunos lugares ocurre el milagro de la lluvia. ¡Lluvia! ¡Aquí! Y florece el desierto. ¡Es bellísimo! ¿Sabes? Creo que ya sé qué pasó con mi agüita. Mira, ¿tú crees que se...? Mi agüita ya no es líquida. Tal vez ahora es gaseosa. Por eso no la veo. O tal vez... ¡Ey! ¡Tú fuiste! Bueno, camaleón, parece que ya descubrimos quién era. ¡Esto no va a quedar así! ¡Ey! Tranquilo, amigo. Solo quiero tomar un poquito de agua. Bueno, amigo, si no puedes contra él... ¡Hay que unirse! ¡Y nos vemos en el próximo capítulo de Camaleón y las Naturales Ciencias! ¡Bien! Interesante, ¿verdad? Cómo el agua pasa por esos tres estados. Sólido, líquido y gaseoso. ¿Sí? ¡Bien! Ahora, quiero que reflexionemos. ¿Cómo podemos cuidar el agua desde acá? Sigamos reflexionando desde ahí. ¿Qué acción tú estás haciendo de repente mal? Y desde ahora te puedes comprometer a cuidar el agua. ¿Sí? Lo hemos conversado en la clase anterior. En donde hay muchos distritos, muchos lugares aquí de nuestro país y del mundo que no tienen agua. Que tienen que esperar días para poder bañarse, para poder utilizar el agua correctamente. Como de repente tú la tienes o yo también la tengo en casa. ¿Sí? Cuidemos el agua que es de todos. Bien. Hasta aquí ha llegado nuestra clase. Que tengamos un buen día y hagamos nuestra fucha de trabajo. Gracias.